Cuando usted se pregunta por qué Cristal Silva ya no está en esas secciones, es porque nunca se aprendió el nombre, por eso es que lo trata de Silvia. Esa es la verdad. ¿Cómo se llama la sección, mi querida? Cápsula del conocimiento. Bien, ahí está, lo dijo muy bien. La cápsula del conocimiento con Lucelana González. Hola, gracias, mi search. Me encanta esta sección, siempre se aprende algo. Así es, y sobre todo, si no la aprendes, al menos te deque un día. Eso que ni qué. Datos para parecer inteligente, nos toca y vamos a hablar de felinos, ¿te parece? Me parece perfecto. Échalo por favor a la pantalla. La primera, mi luz, ¿qué dice? Es el felino con la mandíbula más poderosa. Te voy a dar opciones allá en casa también. ¿Cuál se imagina? A, jaguar, B, león o C, el tigre. ¿Cuál de estos tres es el felino con la mandíbula más potente? Ay, fíjate que estoy entre qué... El más grande es el tigre, ¿eh? Ajá, te iba a decir qué, pero luego el jaguar como que... ¿Jaguar, león o tigre, mi luz? Pues yo creo que el jaguar. Jaguar. Y en la pantalla nos contestan que es el... Jaguar. ¡Bien! ¿Sabes qué? Es que había visto algo en un documental y como que me acuerdo... Es capaz de perforar el caparazón de una tortuga, que es muy fuerte. Y además, este día tomamos este dato porque es Día Internacional del Jaguar. Y entonces hay que hacer conciencia porque se ha perdido el 46% de la población salvaje de jaguares. Pero si hablamos siempre del gran león africano, hay que hablar del jaguar porque es el felino por excelencia del continente americano. Así es. Es precioso y hay que cuidar nuestra fauna. Bueno, punto para ti. La siguiente en la pantalla nos dice qué. Es el número de horas que duerme un león. Son dormilones los leones, casi como los perros. Los perros tal vez un poquito más. Pero ¿cuántas horas duerme en la pantalla? Nos dicen que A, 19, B, 20 o C, 21. Yo creo que el león debe de dormir por lo menos... Ay, no sé. Vamos a ponerle 20 horas. Por tú fueras leona, ¿te gustaría dormir cuántas? No, yo, bueno. Yo, 19, para no exagerar, dormiría feliz. Bueno, pero eso es que 20, ¿no? Pero yo digo que 20 debe de dormir tal vez el león porque la leona es la que caza. Entonces, pues, no sé, él tiene que descansar porque tiene que cumplir en casa. Tiene que cumplir con todas las leonas. En la pantalla nos dicen qué. 20. ¡Ay, hoy estoy muy atinadora! Así es. Las leonas cazan, los leones de pronto cuidan a la manada, pero sobre todo el principal papel del león es reproducirse. Así es. Tal cual. Por eso tiene que dormir. Y comer. Comer y reproducir. Y así. ¡Qué buena vida! Está muy buena, ¿no? Ay, sí. Yo debí de haber sido león en otra vida. Muy bien, y por cierto, también son animales nocturnos. El día se le echa y en la noche son un poquito más activos, pero bueno, ya cuando vamos de 20 horas... Igualito que yo. Y en la última, en la pantalla nos dice que... Es el promedio de carne que consume un tigre salvaje al año. ¡Al año! ¡Al año! En la pantalla nos dicen que es... A, 2,400 kilos. B, 2,000 kilos. O C, 900. ¿Cuántos kilos consume en promedio un tigre salvaje al año? Ay, yo, yo creo que... 2,400, 2,900. 2,000 kilos, creo, porque comen muchísimo. Bueno, también es mucho 2,400. También, pero están muy grandotes. ¿O exageré? Bueno, 2,000 kilos en la pantalla nos contesta el qué. 2,400. ¡Madre de Dios! Ahora, ya cuando estamos hablando de 2,000 kilos a 400, ya es casi nada. Sí. En promedio, para que hagan sus cuentas, consumen generalmente animales que pesan entre 18 a 40 kilos cada día, ¿sí? O bien hasta 60 presas, y hasta 60 presas al año. Entonces, hagan sus cálculos, por eso sacamos este. Claro, usted puede decir, bueno, me sale la computadora que puede ser 900, sí, cualquiera puede ser. Pero lo máximo que podrían comer, en promedio, son 2,400 kilos de carne al año, que también es muchísimo. Es muchísimo, imagínate mantenerlos en un zoológico, por ejemplo. ¿Esta? Es un gran trabajo. Pero ojalá no lleguen al zoológico y que siempre en la vida salvaje haya libertad. Ya hablamos del jaguar, de Internacional del Jaguar, del león, que le gusta dormir 20 horas, y que el tigre come 2,400 kilos de carne al año. ¡Gracias! ¡Amo! ¡Amo su excepción! Porque esta es... ¡Inter... ¡Neta! Vamos a poner a prueba varios videos que ustedes obviamente nos han mandado, son virales, vamos a descubrir si son falsos o si son netas. Adelante, porque llegó el momento de poner a prueba los experimentos más locos, así que... ¡Piedra, papel o tijera! ¡Tú! ¡Vas! Ok, lo que vamos a hacer, mire, ya tenemos preparado, este es una... ¿Primo los pongo vacíos? ¿Pedacito de madera? ¿O los pongo ya con cosas? Ponlos vacíos y yo los lleno si quieres, tú lo vas a agarrar y tú le vas a dar vuelta a Jimena. ¡Esto está loco! A ver... Vas, tú agárralo. ¿Es en serio? ¿Tú le das vuelta? ¿Era el piedra, papel o tijera o yo le doy? Pues tú perdiste, pero ya lo tengo yo. ¡Ah, yo perdí! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! Dale. Si algo pasa, pues pasó. Yo pensé que el que ganaba... ¡Ya, cálmate! ¿Con eso? ¡Ah, sí! ¡No, no! ¡Dice Thunderman! ¡Ya, ya! ¡Llenos! ¡Llenos! ¡Dice llenos! ¡Cuidado a los que están al lado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí está, ahí está! A ver, ya están bien, ya están igual, ¿no? Sí, 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 están parejos. No es cierto, Mauricio, ve la pantalla. ¡Ah, qué la... Mira, espérate. A ver, ¿este tiene menos? ¡Llenos, sí quiero! No, pero mejor quítale al otro. ¡Llenos! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡No! ¡Maru, por favor! ¡Equipo! ¡Una! ¡Va, muy bien, muy bien! ¡Dale, vamos! ¡Ahí va! ¡Está preparada, Jimena! ¡Ahí va! ¡A punto de hacerlo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué calor! ¡Eno! ¡Sube! ¡Eso fue lentitísima! ¡Sube! Hoy me siento más orgulloso de ti que nunca. ¡Y qué bonita te ves! ¡Maurísimo! ¡Mire usted la repetición! ¡Se logra, se logra! ¡Una! Es la explicación, se llama Fuerza Centrífuga. ¡Me encanta! Si usted reprobó física en la escuela, entra a la escuela de nuevo. Vamos al siguiente. Aquí ya los tenemos hechos. Aquí ya tenemos dos hechos. Aquí están los perritos. Para que usted se divierte en casa con sus niños. Y si no tiene niños, pues diviertas usted solo, que necesitan niños para divertirse, ¿o qué? A ver. Ahí le va, mire, tienen que correr los perritos. ¡Ahí va! ¡Están corriendo! ¡Están vivos, Mauricio! ¡Están vivos! ¡Amo ellos! ¡No, no, no, no! ¡Va a bailar pirulais! ¡Venga! ¡La carrera de lúmitos! ¡Venga! ¡La carrera internacional! ¡El mío es el azul! ¡Va, el mío es el rojo! ¡Uno, tres! ¡Pero, Mauricio! ¿Están caminando hacia atrás? ¡No, esta es la cabeza! ¿Esa es la colita? ¡No, esta es la cola! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Mire, mire! ¡Me encantó! Oigan, gracias a todas las personas que mandan a través de nuestras redes sociales con arroba mbarcelata en Instagram. Me están mandando un montón, montón, montón de videos para hacerlos aquí en Internet. Síganlo haciendo y nosotros seguimos con más, ¿verdad? ¡Así es! En esta época del año, muchas plantas dejan el verde para pintarse de rojo rumbo a la Navidad. Productores en Xochimilco, después de meses de trabajo, tienen listas las mejores Nochebuenas. Así es, estamos ya en la producción 2023, estamos arrancando, esperando que sean ahora sí que mejores ventas y mejores años que los antepasados. ¿De este tamaño una Nochebuena? Así es, esto se siembra básicamente a finales de enero, principios de febrero y básicamente lo que vamos a hacer es trabajar todo el año con la plantita para sacarle lo que son hijuelos. Esta es la mamá de todo lo que tenemos acá, se logró una buena producción. Sí, cada año tratamos de venderles nosotros a nuestros clientes calidad. Una planta que termine diciembre, termine enero y la planta siga bonita. ¿Tú eres la tercera generación de esta familia? Así es, desde muy pequeño tengo injerencia dentro de las plantas, dentro del vivero. Yo crecí con plantas. Si algo me dijiste es que has aprendido también, gracias a tus papás y a tus abuelos, a conquistar al cliente. Lo que yo te puedo ofrecer es una planta que para empezar vas a tener que dejar de comprar plantitas chiquitas porque el puro tamaño es garantía. Es garantía. Otra de las cosas, lo que tienen de ventaja mis plantas son únicas en el estereotipo de que por donde tú la veas vas a tener la forma bonita y la imagen bonita que tiene mi noche buena. Cualquiera. La que gustes. Exacto. De donde la veas, se ve hermosa. ¿Por qué es importante que tenemos que apoyar a los productores de Xochimilco? Número uno, por lo que estoy haciendo contigo, el trato. Número dos, porque al final de cuentas lo que tú le vendes al cliente es alegría. El número tres, y es el más importante, porque fue algo que me enseñó mi familia, amar las plantas. Se trata de ver básicamente el trabajo que durante meses pasamos cada productor, que durante meses cada productor sufrió para llegar a tener riesgos y todo lo que es su producción. A lo largo del país, espacios como este, el Deportivo Xochimilco, nos esperan para ponerle color a nuestra Navidad. ¿Me puede mostrar esta? Sí, como no, con mucho gusto en Xochimilco puedes encontrar las más hermosas flores. Soy Martín Parfán. Seguimos en Venga la Alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!